Se tienen los tres triángulos ya con esto pegado a los bordes. Se pone detrás la abertura y mirando el gorro siempre para adelante tuyo. Esto con cuidadito lo vamos doblando. La base no, la base tiene que estar recta y todo lo contrario, dándole la forma del gorro para que al pegarlo se vaya amoldando. Entonces ya doblamos los tres iguales. Hemos doblado los tres que sean con la misma curvatura. Primero hemos doblado este y después los otros los hemos ido haciendo igual. que el blanco. Y ahora el blanco es el que se pone en el centro del gorro. Las bases siempre se vuelven al revés para que tome la forma del gorro. Así. Y cogemos el pegamento del cúlter man. Damos primero aquí. Bien. Al menos una base así, de estos centímetros. Y ya está. Y ahora vamos paso por paso. A ver, primero se coloca la blanca. Vaya. La blanca. En el centro. Y le damos, hacemos un poco de presión, dándole la forma redondeada del gorro. Luego colocamos la otra al lado. También. Sujetamos. No dejéis de apretar porque hace falta tiempo. Y luego, la otra. Como esto tarda tiempo en secarse, se puede poner una cinta alrededor, de lo que sea, para hacer presión, porque si no, yo pongo esta porque es la que tengo, pero se puede poner, haciendo presión, hasta que se seque el pegamento. Oye, ¿cómo nos quedan? Me ha salido igual. Como tiene que estar bastante tiempo, cogemos una cinta, haciendo un poquito de presión, sin que se doble el gorro, para que aguante las tres puntas, con el pegamento, hasta que se seque bien. Esto lo podemos dejar aquí, apretado a presión, ¿ves? Y luego, otra un poquito más arriba. Así. Y podemos dejarla unos 15 minutos, hasta que se seque. Sujetado esto. Bueno. A ver. Ahora, vamos a coser, los cascabeles, en los tres picos. Aseguraros de que la anilla esta, no esté abierta. Apretarla, si la veis abierta, para que no se escape el hilo, porque si no, os quedéis sin cascabel. Cogeis hilo, aguja, y pincháis por detrás, con un nudo, el hilo. Pincháis por aquí, y entonces, cogemos el cascabel, y vamos, dejándolo así, que suene, que esté, pegado al pico, pero, la anilla, así, que quede un poquito suelta. Y le damos varias pasadas. En la goma eva, ¿ves? Pasamos por aquí, por atrás, y entonces, hacemos, un poquito de, de cuello, al, al cosido, para que se agarre bien. pasamos por detrás, y rematamos, para que no se nos escape, haciendo esto, un nudo, y entonces, pinchamos por detrás, y ya, lo sacamos por aquí, para que esté un poco sujeto a la goma eva, y lo cortamos. Y así quedan, los tres cascabeles. Ahora vamos a hacer, el conjunto de plumas, por separado, para luego, pegarlo en el gorro. Hay que tener en cuenta, a qué lado se va, si al lado derecho, o al lado izquierdo. El centro del gorro, es este. Y este gorro, es, para la que va, al lado izquierdo. Entonces las plumas, mirarán al lado izquierdo. Vamos a hacer el manujo de plumas. Entonces, estas negras, las que lleven un cañón, lo cortamos. Las plumas, veis, están arqueadas. Entonces, hay que ponerlas, mirando, para atrás. Como este va al lado, izquierdo, este es el centro. Ponemos, mirando para afuera, esta, y esta. Juntamos, los cañones. Entonces, echamos, bastante silicona, poco a poco, porque esto, tiene que crear un cuerpo. Más o menos, por la inclinación. Pero aquí, se pone por detrás, bastante. Se ayuda un poquito, pero antes de que se seque, se le da un poquito de inclinación, una recta y la otra para allá. Y entonces, como tiene mucha silicona, vamos a aprovechar y ponerla blanca. La blanca lleva la lentejuela para adelante y la ponemos en el centro. Pero esta, mirando para acá. ¿Veis? Estas dos para atrás y esta para adelante. Hay que tener cuidado, porque la silicona, mientras se va secando, luego ya, no se podrán mover las plumas. Y como veis, más o menos, está un poquito para allá, no para el centro, sino para allá, como esta, se sujeta. Ahora se vuelve a echar otro poco de silicona para coger ya las tres plumas. Y con el plumón y el pico de la pistola, se puede ir enrollando y así sujeta. Pero siempre, vigilando de que no se muevan las plumas y apretándolos y sujetándola. Quema un poquito, pero aguantaros, aguantaros hasta que esto quede hecho un cuerpo y no se mueva. Ahora vamos a pegar las plumas al gorro ya. Se echa la silicona por aquí delante, pero bastante, porque esto se tiene que agarrar bien. ¿Cómo las colocamos? A ver, esta nos va a guiar el centro del gorro. Esto es el centro de delante y esta negra nos va a guiar el centro de detrás. Así, porque van a ir mirando yo ya la pego aquí y esta pluma negra me dará que no se me mueva que sea paralela a esta, al cuernecito blanco de delante. Esto lo hemos pegado por delante y ahora tenemos que asegurarlo bien por detrás echando silicona montón. Se echa bastante silicona y hay que esperar por lo menos unos minutos sujetándolo bien al gorro sin presionar mucho que no se nos doble, pero siempre mirando que la pluma no se nos mueva y se nos desvíe para otro lado. esta siempre es el centro del gorro por detrás nos indicará y sujetándolo así haciendo un poquito de presión y esperamos unos minutos hasta que se seque la silicona y quede dura. ya están bastante secas y ahora vamos a colocar las plumas de faisán estas le ponemos por la parte de delante la parte de delante es esta bastante silicona aquí abajo al cañón y la metemos justo por dentro en el centro aquí y damos con la mano la fijamos en el sombrero que esté a la altura de la otra negra presionamos con la mano a ver dónde está el cañón aquí para que quede así dejamos que se seque un poquito y luego ponemos la otra por aquí que es el derecho y ahora con cuidado sin tocar las otras porque si no se engancha la ponemos por aquí que se nos va sujetarla con la mano en la mitad de las otras dos que me quemo aquí así luego ya le añadiremos más silicona cuando esto esté fijado un poco ya le añadiremos luego más silicona pero ahora de momento para fijarlas esta tiene que quedar entre medio de estas dos pero pegadas en el gorro ¿eh? ¿veis? ahora cuando ya están todas más o menos fijas vamos a echar silicona aquí en el medio abajo pero abajo ¿eh? echamos que caiga y ahora con cuidado apretamos por detrás vamos colocando porque con el calor se mueven y sujetamos así bastante rato presionando un poco sobre la silicona que hemos echado y las plumas no mucho porque si no doblaremos el gorro hasta que se enfríe la silicona ahora vamos a poner ya la cinta ya que tenemos las plumas pegaditas vamos a poner la cinta dorada entonces fijamos aquí que la silicona si fija en las plumas la enganchamos al borde entonces vamos dando vueltas pegamos un poquitín para que no se mueva bajándola al borde le damos otra vuelta y aquí en el sitio de las plumas pues también apretamos un poco ahora lo doy para que nos sirva también de sujección así le damos un par de vueltas entonces ya cortamos y vamos a acabar aquí donde está la pluma echamos silicona la pegamos y ya está y ahora vamos a poner el lazo que tiene el lazo es este rectángulo y para doblarlo entonces cogemos más o menos así y así en el centro y cogemos una grapadora porque esto es muy duro y le ponemos una grapa entonces lo abrimos un poquito y le pegamos el triángulo pero este sí que tiene que ir con pegamento el butelman lo ponemos aquí así lo abrimos un poco que quede mono y entonces ya tenemos esto entonces con este lazo lo ponemos atrás tapando todas las plumas esto sí pega con silicona entonces vamos a poner aquí en las puntas porque es donde va a tocar y aquí un poquito por si acaso y lo ponemos en el medio del cañón el lazo pegamos queda en hueco queda un poco en hueco pero hacemos un poquito de presión hasta que se seque la silicona las puntas de abajo las pegaremos con pegamento porque si no no engancha damos aquí un pico aquí otro pico de pegamento y ponemos así sujetándolo hasta que se seque este es el centro del gorro entonces este manojo de plumas lo pegaremos aquí abajo le pondremos silicona abajo por detrás cogeremos este punto de referencia pegándolo a la base y apretamos un poquito y lo extenderemos todo lo más que podamos que queden bonitas las plumas vamos a poner las plumas negras cogemos tres las ponemos así en triángulo bueno en ramillete de tres mirando para acá damos como antes las unimos y que queden abiertas así esto quema un poquito pero ves ahora ya ya se quedan y le ponemos entonces silicona por delante un poquito por detrás porque las vamos a meter aquí en el centro de estas aquí pegamos un poquito apretamos hasta que se enfríe tienen que quedar así como las rojas que caigan para acá ahora para sujetar estas plumas ponemos otro poquito de cinta ponemos silicona cuidado que no se nos enganche un poco vaya aquí y con la cinta sujetamos esta banda de atrás podríamos haberlo puesto también cuando las otras plumas y así pues nos ahorramos todo esto ahora vamos a pegar el cascabel el cascabel va justo aquí en el centro de las plumas en la cuerda sí que pega la silicona y la cinta y las plumas también entonces vamos a hacer un poco de pupurri para enganchar un poco y luego echar silicona aquí en donde las plumas y la cinta para que agarre y la cinta a ver si la podéis sujetar que me quemo la parte de atrás el cascabel tiene que quedar en esta posición entonces ahora se ha sujetado un poco con la silicona de ese lado y ahora vamos a ponerle silicona en el otro lado pero enganchando la cinta entonces cogemos el cascabel lo situamos bien y lo sujetamos con la mano hasta que la silicona esté fría para asegurar el cascabel mejor le ponemos justo aquí debajo pegamento y ahora ya lo dejamos secar bien ahora ya solo nos queda pegar los adornos este es el centro del gorro lo estoy diciendo siempre para que no os liéis entonces vamos a ver ahí va este negro con pegamento butterman entre estos dos picos aquí pegando pegado a a las bolitas de arriba el blanco hay que sujetarlo un poco para que se seque porque se va despegando el blanco aquí en el medio de los dos debajo del cascabel y el otro hacemos como si hubiera aquí otro cuerno pero quedarán los tres entonces ahora hacer un poquito de presión para que se fijen bien y ahora ya vamos a adornar los triangulitos y aquí este lo ponemos aquí este otro arriba así haciendo un poquito de presión aquí los blancos ahora en este ponemos uno negro pero esto lo colocaremos aquí donde se vea a esta altura vale y luego nos queda uno blanco que también lo colocaremos por aquí en el medio ahora porque están las plumas pero cuando se va moviendo pues se ve presionar si veis que estos triángulos se quedan muy abiertos podéis ponerle un poquito más de pegamento aquí para que esté un poquito más pegado al gorro y el gorro ya está acabado pensar siempre que este es el centro del gorro las plumas están para la izquierda porque la chica que lo lleva baila a la izquierda de la fila si vas a la derecha estas plumas tienen que estar en el otro lado mirando para allá lo mismo que estas las plumas o las plumas las plumas o las plumas no todas las plumas Gracias.